El enemigo descendiendo sobre la zona Vamos, pelado, ¿eh? ¿Vamos a ganar o no? ¡Pelao! Ahora, coño A ver Viendo cómo está esto No sé yo, ¿no? ¡Aquí! Tenemos tienda en la gasolinera esa Si el problema es que los demás Si no nos siguen el rollo, pues No van abriendo rápido cajas Ni juntando dinero Y al final nos matan Y sin comprar la caja ¡Joder! ¡Que no puedo entrar! ¡Me cago en Dios, tío! ¡Hay un tío ahí! ¡Oviéntale! Entra alguna dentro, creo ¡Te la ha cuidado! ¡Madre mía! ¡La que hemos liado aquí! ¡Buah! ¡Agui, Dios! ¿Los demás compañeros, tío? ¿Qué hacían? No lo sé ¿Han matado algo o qué, tío? ¿Por qué? No lo sé ¡Joder! Yo disparaba todo lo que se ponía Aunque fuera compañero Hay un tío aquí en verde ¡Joder, tío! Vale, voy a plaquear ¡Joder, tío! ¿Este señor? ¿Dónde vienes? Ataque mortero, tú ¡Eh! ¡Otro por detrás! Sí, sí, sí Por la tienda esa de abajo ¡Me cago en su vieja, tío! A ver si le puedo ver No hemos hecho la corona Tú la habías cogido, ¿no? No, la había cogido el combi ¡Guay! ¡Estás, estás, estás, estás! ¡Voy a curarte! ¡UAV hostil activo! Voy a la tienda a comprar mis armas, tío Porque esto... Así no se puede, tío Vale, si no... Tengo 500 dólares ¡Joder, te la apoya! Tengo para comprar una ahora ¿A qué tienda vas? ¿A la de ahí abajo, no? Sí, aquí, a donde el coche Me disparan de arriba ¡Buah! ¡A la vieja y todo! ¡Una peña! ¡Ven, ven, ven! Sí ¡Ya, ya, ya! ¡Un aéreo! ¡No lo puedo tirar, tío! Esto es acojonante, tío Cada vez que cojo un aéreo No lo puedo tirar ¡Calla, hombre, tío! ¿Dónde están? Ahí Ahí va un aéreo Pero no le va a hacer nada, yo creo ¡Ataque inminente! ¡Alto! ¿Le di otra vez? ¡Un impacto en ese ataque! Tengo otro aéreo Se lo puedo tirar Y rotamos por izquierda ¡Motelao! Un compañero Cerra despliega ¡Bien hecho! ¡Vente! Espérate, creo que me ha caído ¡Vente! ¡Fénix 2-3 en posición! ¡Ataque inminente! Nos caen las armas Adelante, pelado A la... En... NO-312 Vale Va a pillar la... ¡Un tío aquí cagando! ¡Este que hasta ahí! Eh, mira dónde están los otros Cuidado, eh Por detrás, pelado Por detrás He abatido el de atrás Quédate con el de adelante Voy a por el de aquí atrás El otro está volando Vale Uno está aquí volando, eh Mira, le telemarco ahí Vale Ah, tío Con la puta protección De los cojones Los compis están en tienda En la tienda de abajo La de... Sí La de la gasolinera Sí Vale, por aquí también hay tiros, eh Por aquí adelante Aquí hay gente, eh Seguro Van varios Muerto uno Mira dónde están los otros tres Aquí abajo, tú Abatido uno Muerto otro Allá adelante Ya está equipo, ¿no? Sí, sí, ya está equipo Estaban cogiendo las armas Que están aquí abajo Eh, ¿se tira uno? Sí, aquí atrás Estaba casi muerto, eh Uf Oh, me ha reventado, tío Me ha reventado, tío Joder No sé yo, ese tío Todos los tiros a la cabeza A la cabeza, eh Joder, tío Me ha pillado con una ral de esas Y me ha destruido, tío A ver si puedo recargar esto A ver si puedo recargar este El trasto Vuestro equipo entró en la zona segura Uy, los ratones, chaval ¿Qué ratones? Los ratones Los ratones Los ratones Los ratones Muestro Ah Hombre, que no quiero Eh, un tío aquí Eh, una bala Tío, viene a... Joder Me cago en mi puta vida, tío Un nivel 18, tío Me cago en mi puta madre, tío Joder, tío Aquí, en verde, tío Tama, puto Me enteran de nada estos, tío Toma, hijo de puta Coño Toma, te doy el kit ahora, tío Vale Venía por aquí, tío Iba con la puta ISO en la mano Y por eso me ha matado Si no... No me mata antes De la gran perra ¿Dónde vas a subir? Espérate, a ver si puedo pillar bala Ahí Venga, te lo dejo aquí Tira Tengo mucho dinero, eh Me voy a pillar... ¿Dónde hay tienda? Eh... Pues... ¿En el castillo O en la gasolinera? O sea... Voy a pillar una caja, tío Para dejarla ahí en medio Porque... Los demás sí tenéis la ventaja Yo no Yo sí Voy a pillarla y ya por lo menos la tenemos por ahí otra Por si acaso mueres, vuelves a tener tus armas, ¿sabes? Ya Ya Venga, voy contigo ¿Querás que no? Es una ventaja, ¿vale? No se puede pillar UAV, esa mierda, parece De nuevo aquí Atención La arma táctil despegada UAV hostil encima Liquidación concluida Ajustando precios Llega un soldado enemigo Solicito un vuelo de reconozamiento Tenemos una última... Ya Uno se tira con el helicóptero Abatido el del helicóptero Vale, atento, eh Está aquí abajo Están por fuera, eh Sí Muerto uno Bueno, abatido Porque me ha tirado un pedo Pero este está ahí abajo Vale, muerto Vale, muerto UAV hostil activo Un movimiento finalizado No hay más segundas oportunidades UAV al lado de línea Otro lo tenemos ahí Cajas de suministros reabastecidas Aprovechad Aquí fuera Fuera de zona Aquí hay mucha gente fuera, eh Por izquierda, ¿no? Por donde he marcado Por verde Desciende gente Aquí hay un enemigo Uno aquí atrás también Pelado Donde hemos matado antes A este, el último Vale, se tiene la protección Vale Voy a callar Lanzos Entex Ha ya batido todavía, eh Por derecha Por derecha pelado Muy caliente va Ese tío Una bala Una bala Por ahí En verde Vale Yo miro el de amarillo ¿Tú ves al de verde? No Pues va a tener que salir, eh Eh, voy a latir Ahí voy a uno Vale, vale Yo me quedo aquí Joder, puta Cómo se mueve, tío No, tío No, tío No Joder, tío Macho Me han venido los cuatro Macho Joder Voy a pillar la caja Hay uno por aquí abajo, eh Pelado Por verde ¿Lo tienes tú? Sí Muerto Buena Placa, necesito Eh, toma Coño Ataque aéreo Aguiado en la zona Tienen que venir todos De ahí adelante, eh Uno batido Este aéreo No sé de dónde ha salido Pero casi me revienta Voy a ir recargando balas, eh Está aquí abajo Está aquí abajo En verde Ahora lo tengo aquí Vamos GG, guys Es así, pelado Vamos GG Te lo he dicho, tío Que esta ya era de ganar La despedida 14 pepardos, tú Ojo ahí Me dan por todos los lados Sanitario Sanitas Ay, ricachón La última ¿La última o qué? Venga, dale una más La semana santa Dale Trabajo Libro Viernes, sábado Domingo Dale a volver a jugar Vale Bueno, me deja todavía Siete segundos Sí, al estar unido a mí Te vas a jugar O sea que sale es el jueves por la mañana a librar, ¿no? O el viernes por la mañana Salgo el viernes a las siete No, vale, vale Voy a hacer el cigarrito de la victoria Salgo el viernes a las siete Salgo el viernes a las siete